Para que Superman sepa que yo no estoy jugando. La ha vuelto una vaga, este. Y que tomando control de la carrera. Cuidaron el movimiento, cuidaron el movimiento, gente. Miren cómo lo fue que le dice a Jailene que se ha vuelto una vaga. Que casi la ha vuelto una vaga. Porque ya que no trabaja, ya que le está impidiendo muchas cosas. Como fue la invitación de lo fue que para el evento grande, en el gran evento de Lofoque, y al parecer Lofoque está bien dorido. Por eso que Tecachi dijo en un comentario de que si ya no, yo ya no. Y mira, se dijeron de todo lo mente en esa transmisión en vivo que estaba haciendo. Tecachi a Lofoque ahí, hablando a mi gente. ¿Qué será? ¿Será sonido o será verdad lo que estuvo pasando ahí? En ese tumericillo de río, donde se amenazaron. Bueno, entonces lo fue que yo quiero encontrar más que el allá en Miami, Tecachi, sé que te quiero otro día de esa mente. Pero vamos a ver los próximos grandes.